No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Aika, Osman dijo que no mató a Mitjad. Pero yo vi cuando lo hizo. Arriba, 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 arriba. Suba, suba, deprisa. Tiene un hermoso armario, quiero verlo. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!